Música Muy buenos días, mi nombre es Calzano, miembro del Grupo Festa Pesarrica. Hoy estamos en Bahía Rica, Paqueda. Venimos a hacer un viaje cerca de Jigging y Popping. Voy a presentar a uno de sus compañeros, amigos, a Jorielo Calvo. Bienvenido a Jorielo Calvo y al señor Claudio. Bienvenido a presentar el nuevo Torion. Primero, que le diga a Portolito. Le vamos a dar honor al señor Claudio que lo vaya a estrenar hoy. Muchas gracias. Vamos a salir el Torion 16HG de Shimano. El cual, mire, tenemos una línea acá, especial, nueva. Esta línea es nueva, ¿no? Sí señor, es una nueva línea de Portolito. Oh, un 25-600, de 65 libras. Y es un resor más o menos de 40, de 40, de 40, de 40 libras. 45% más delgada. Más delgada. Como dices, imagínate la efectividad en el casseo. Mejor para adaptar, sí. Menos ambulación a la hora de lanzar. Más capacidad. Más capacidad en el escudo. Sí, definitivamente, se lo recomiendo. También están presentes los 8 los postados. Venga, muchachos. Bueno, este es el grupo de hoy. Vamos a ver que tengamos una buena pesca, que disfrutemos y que puedan aprender ustedes un poquito más de los postados. Ahí, afirme. Así es. A ver, afirme. Carlos, qué lindo está este carriete, ¿eh? Y ahí se la gasa acá. Estaba pensando yo que qué le vamos a poner acá. Vamos a botar un guayinón. Ah, 60 libras. 60 libras. Perfecto. Acá hice yo la gasa. No. No. Chrollo. Mira. perfecto perfecto y carlos dime una cosa que ventajas tenemos con este reinal primero fácil que sencillo es unir estas dos lineas la ventaja que tenemos primero es que es invisible el carbono lo segundo es que tenemos 9 metros cuando el guaino entra a la linea entra la caña y estamos duplicando la presión para peces muy grandes es más fácil animar pues la ventaja que tenemos excelente todo se usa para el jigging para acá es un poquito más complicado con lo que es el jigging es perfecto perfecto esta captura está peleando muy muy bien hay que trabajarlo muy sereno tratar de sacarlo del fondo aquí estamos en una parte muy locosa no aflojarle la tensión y sobre todo cero pánico el pez va a salir hay suficiente cuerda y hay un buen equipo para trabajar el pez el pique fue a fondo fue muy tranquilo el pez no sabemos aun que es es una sorpresa el pez estamos en negritos costa rica pescando vamos a ver un precioso gallo wow es un gallo grande y hermoso esta en las otras cámaras un gallo enorme enorme con jig tipo chimano tranquilidad sobre todo ya tenemos el pez cansado está acá va a brincar va a brincar va a brincar por favor vamos tranquilidad pasanela cámara serenidad ante todo el pez está tranquilo es muy grande hermoso está que se la gopro está que se la gopro está que se la gopro rayo veintidós veinticuatro kilos mas grande ok tranquilo toma lo va a trabajar para poder hacer una buena liberación del pez usted llegó con mucha demasiadamente rápido eso lo suele pasar muchas veces por el carrete el carrete tiene mucha fuerza usted llega con mucha energía eso le hay que tener cuidado porque la mayoría de las veces por esta situación el pez escapa está bien pegado pueden notar el pez está peleando muy bien detrás de eso está fondo que se la gopro no 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 ok tomas parece que sí vamos a hacer un chequeo ok vamos a hacer un chequeo tengo la caña tengo la caña esta a la ahí está no no casi 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 ok amigos voy a explicar esto tenemos aquí una medida para saber si el gallo es record mundial de largo este momento es exactamente igual al record mundial actual dos centímetros más hubiera sido un record mundial fue una lástima pero bueno no importa la patrulla es el telera vamos a trabajar Carlos por favor ayudele a Tomas yo voy a estar acá con la caña agarrar la cola pero cuando no si no tocamos quiero firmarlo no eso ya dijo no necesito no lo saque todavía no quise la cámara de Tomas aquí la otra la de HD ¿dónde tiene la HD Tomas? ¿dónde tiene la HD? ¿dónde tiene la HD? ¿dónde tiene la HD? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? con ella con ella Tranquilidad Dejamos a Tomás a hacer el trabajo Uno, dos Este es un poquito lo que está pasando Claudio Bueno, acá tenemos Después de un día exhausto de piques Por montones No sabemos que nos está deparando el mar Un animal que está dando una pelea bonita No sabemos que es Vamos a esperar que sorpresa Nos depara nuestro mar, verdad Estamos utilizando Línea de 65 Libras Con carrete Thorium Shimano Este es el primero que viene para ser probado aquí en Costa Rica Y gracias a los Pro Staff de Costa Rica Grupo Pro Staff de Costa Rica Estoy probándolo en esta tarde Con un resultado increíble Un señor carrete Qué más les puedo contar Aquí sufriendo como todo pescador quiere Con el ácido, ¿no? Aquí tenemos Es una buena pelea Esperemos Hice una captura Bastante buena Pero Si no, pues Qué cara hay Lo que Dios nos quiera deparar, ¿verdad? Las primeras cosas que hay que hacer es Mantener la calma Nunca Asustarse El pez está enganchado El jigging Es una técnica De las más Excelentes que yo conozco De las que más me encantan Y bueno Vamos a ver qué Qué nos depara Hoy Aquí el Golfo de Nicoya En Los Negritos Con el grupo Pro Staff De Costa Rica Ahí disculpan el esfuerzo Ustedes saben bien El que es pescador No hay que desanimarse Parece ser que por ahí viene El amigo Ahí viene No se sabe qué será Pero Es un jurelón Se está llevando a pasear Es un jurelón Con guitarra No, no hombre Que acabo de inventar Aquí tenemos a Thomas Yorogo Marino El grupo Pro Staff Costa Rica Sacándolo Para después hacer su liberación Vamos a proceder Con la liberación Gracias Gracias Tomas Y gracias grupo Pro Staff Pro Staff Costa Rica Por la oportunidad Que nos están dando Hoy De acompañarlos Estamos Aquí peleando Un 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 pique Buenísimo Está dando Mucha pelea Vamos a ver Que puede ser Por el tipo De pique Y todo Este Es posible Que sea Otro Otro buen jurel Pero bueno Vamos a A seguir Aquí con la pelea A ver Si logramos Ponerlo A flote Para Para ver Este Hemos pasado Un día Maravilloso Con El Grupo De 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 Pro Staff Aquí tenemos La captura Es un bonito Jurelito Como siempre Son Bien peleadores Ahora vamos a A recibir La ayuda De De Tomas El Biólogo Marino De Del grupo Se encarga De Las Liberaciones De 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 Muchas Gracias Grupo Por De Muchas Gracias Por La Oportunidad De De Compartir Con Ustedes Experiencias Y Un Buen Día De Pesca Buenos Dias Como Están Estamos Acá Con El Grupo Pro Staff Costa Rica Estamos Probando El Carriate Torion Y Tenemos Una Captura En Este Momento Con La Técnica Vertical Jigging Utilizando Señuelo Shimano Y Estamos Viendo La Pele Del Mismo Estamos Tranquilos Calmados El Pez Está Bien Enganchado El En Este Momento Está Dando Su Batalla Como Lo Es Normal En Este Momento Tenemos Acá Lo Que Es Normal La Lucha Del Y Obvio La Lucha Del Pescador Por Sacar Su Presa Su Captura Vamos Vamos A ver Que Nos Depara El Mar Hoy Es La Primera Captura Mía Del Día Son Más O Menos Las Siete Y Cuarenta De La Mañana Y Nada Más Imagínense Todo Lo Que Nos Queda Por Fescar Quedarle Suavemente El Obra El Cobra Es Algo Que Está Cobrando Bastante Tenemos Acá Línea De Sesenta Y Cinco Libras Power Pro Ultra Line Tenemos Un Precioso Jerezito Un Precioso Jerezito Peleando Un Poco Raro Peleando Un Poco Raro Pero Bueno Vemos a Tomas Nuestro Biólogo Marino Del Grupo Ahora Está Costa Rica Haciendo Su Respectiva Liberación Obviamente Como Todo Pescador Quiere Salir Con Su Captura Bonito Está Muy Bonito Procedemos A su Liberación Para Que Tome Bastante Aire Lo Lanzamos De Esa Manera Gracias Tenemos Al Compañero Rogelio Por Un Pez Al Claudio También Ya Lo Liberaron Rogelio Rogelio Coméntenos Un Poco De La Pelea Que Está Teniendo En Este Momento Está Peleando Con Bastante Fuerza Vamos A Que Profundidad Promedio Lo Enganchaste Es Un Burrell Grande Bonito Como A Unos Tres Métricos Del Fondo Vamos a aca con nuestra captura, esta dando buena pelea, vamos a ver que nos depara, que nos depara el mar, como toda captura se resiste, vamos a estar tranquilos mientras que la cuerda esté tensa, la caña también y confiemos en nuestro equipo, su mano cobre en montaña trebala, tenemos nuestra presa prácticamente asegurada, estamos acá en una captura que se está resistiendo a su, Claudio, ¿cómo me estás viendo? Bueno, estamos sufriéndola, porque no nos cuenta que tanto ha sido su día, este viaje de peces con sus compañeros, ha sido de mucho aprendizaje, de camaradería, de poder compartir con nuevos amigos profesionales todos, es una cosa que no tiene precio, excelente, no es para sentirme, y bueno, y verificar que el grupo ProEstab Costa Rica, es un grupo totalmente abierto, a todos los pescadores en Costa Rica, Centroamérica, con los pescadores en Costa Rica, ellos están siempre para enseñarnos, no puede darle a ese animal, este animal nos está sacando el ratito, claro, ¿que pesa vos que es? volador es una raya allá se ve no se ve plateada puede ser un burén grande una matarraya esta plateado esta plateado es una buena altura también si es una no normal en Kiko no es la primera vez que yo veo esto realmente se han pegado algunas otras chuchu vamos a ver esta esta demostrando el toryon esta demostrando los dos pelean muy bien y obviamente el equipo chimano tanto líneas como caña no nos da otra mas que estar seguros de lo que estamos capturando y lo que estamos próximos a llegar a ver bueno señores es una raya una manta raya mira nos da nos da nos da nos da nos da nos da Gracias por ver el video 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 Sí, está en video ¿Dónde le pongo pausa? En la cámara? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy vamos a cenar este precioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se viene acá a hablar? Bueno ya le hicimos un sonreo a la cámara Vamos a llamar a Francisco ¿Qué voy a hacer? 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 en otros videos y que comprendan la realidad de este país que debemos liberar los peces y que sepan que los PROSTAF estamos para ayudar y para compartir con los amigos muestra eso, tenemos a Claudio aquí y a Rogelio acompañándonos y en realidad la hemos pasado súper bien, mañana vamos a volver con más, en la pura mañana vamos a ver que nos depara la pesca espero que la pasen bien, pura vida hasta luego, chao